¡Suscríbete al canal! Estamos aquí como dirigentes Porque salimos a las 4.30 de la madrugada El avión hace hora y media, llegaremos a la ciudad de Monterrey A las 4.30, 5 a las 6, un punto Y es que no hay turbulencia No Decidimos venirnos, son las 12 de la noche Y vamos a ver que hacemos 4 horas y media Ella está leyendo Yo leeré, también traigo libros Y vamos a Monterrey Pero No sabemos con quién vamos a ir para grabar la publicidad Que es el objetivo, grabar el metro O grabar los autobuses que traen la publicidad de la expo A eso vamos Voy a hacer este tipo de vlog para que vean que sí trabajamos Y que toda la gente decir Pues que hacen estos jóvenes ¡Jajaja! 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 Hola Vamos caminando por Arena Monterrey, está chonchísimo aquí, que es parque fundidora, todo esto, el buey. Está enorme, enormísimo, ya supongo que allá adelante, ahí está ya, sin Termex. Hola, pues ya fuimos a tomar escenas de los anuncios que están en el metro, nos tuvimos que piratear las imágenes porque no pedimos permiso, pero sí pedí un permiso, pero no llegó el permiso, no sabemos por qué, entonces, pues fue a la brava, tuvimos que ir y que no nos viene el poli, de grabar tantito, correr, cosa padre. Y ahorita quiero grabar escenas de los Intermex, pero esa bicicleta que está ahí atrás me arruina la toma, entonces, al rato regreso. Y este es parque fundidora, porque se supone que antes aquí había como una fundidora, y luego se hizo parque, y entonces se llamó parque fundidora. A la vez pasada no venimos porque teníamos muchas cosas que hacer, tampoco fuimos a Plaza Sésamo, que está por aquí cerquita. Solo abren sábados y domingos, parque fundidora, digo, Plaza Sésamo, y pues no, esos días estamos trabaje y trabaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parque fundidora. Parque fundidora. Está tranquilo. Se puede venir a caminar, a pensar, de la vida. Y es el lugar correcto para echarse una foto de la rueda ototota, de la fortuna que tenemos ahí enfrente. ¡Ah, qué aburrido! Esta parque fundidora. Está muy solo esto. ¡Que haya ambiente! Deberían hacer así parque fundidora y hacer unas botargas. Así, como lingotito, acerito. Este... Platita. ¿Cómo? Platita. Platita. Fronchacito. Pepitín de oro. Está muy raro, ¿verdad? Sí. Así que sí. Parque temático fundidora. Así. Don Cobre. Don Cobre. Y ya. Sí. Que hagan desfile como en... ¿En qué cobre? Como en Walt Disney en Six Flags. Porque está muy solo. Aquí. No pasa nada aquí. Parque fundidora. Están muy solitos. Solitos. ¿Qué? Puede haber un crimen. Un delito. Y no pasa nada. No hay ni un poli. Nada. Nada. Ya vamos llegando a Plaza de Samo. Se van a robar a Elmo. Y no. Nadie va a decir nada. Menos mal la neblina. Para que vean el grado de frío que andamos trabajando. Manejando hoy. No se alcanza ni a ver ni el cerro. Pero bueno. Ya llegamos a Plaza de Samo. Para descubrir. Teníamos la esperanza de que no. Hoy por ser... ¿Qué es hoy? 15 de enero es el día mundial de... No, no, no. No sé. De algo. De no se cierra. De no se cierra nada. De siempre abierto. Y teníamos la esperanza de que... Sí. Hoy sí abrimos. Aquí está. Así solito debe ser tenebroso. Solo persona. Aquí donde se cambia. Pues todo. Abelardo. Todos ellos. Fiesta. Sésamo. Oficina del pase anual. Y ya. Desde 1995. Noventa y cinco. Si quieres hacer tu fiesta. Y ya. Es todo. Ni modo. Información importante. Hoy no abrimos. Ah. Ya sabemos el modo. Hoy no abren. ¿Quién va? Buenas. Hoy no se abre. Sí. Hoy no se abre. Se está abriendo los más fines de semana. Uh. Julio. A verita. ¿A viernes? Sí. Ah. Nada más el viernes se abre a las 3 de la tarde. Ah. Ya. Y ya sábado y domingo a las 11. ¿Y la entrada? ¿Cuánto cuesta? La cuesta anda en 299. ¿299? ¿299? Sí. Está bueno. Bueno. Sí. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Muchas gracias. Un buen día. Hasta luego.